los amigos ya llegaron aquí las lavadoras pero la verdad que no las he usado apenas se las instalaron pero están lavando y estamos apenas queriendo usar porque no sabemos aquí más o menos nos dijeron ahí están los números, las letras pero como están en inglés y barques, y barcos, y tablets, y clean washers ahora la puse más o menos a mi manera a ver qué hacen a ver qué hacen porque la secadora no sabemos si seca también, pues no me lavaba nos trajeron otra secadora, porque la otra secadora tenía la marca aquí se llamaba sharp, algo así, y grabamos el video cuando llegaron pero desafortunadamente como tenía más cosas que hacer y accidentalmente se me borró de todo el video cuando llegaron cuando las instalaron, que todo y así es como estamos viendo, cómo va a trabajar, le compramos ahí todo lo nuevo miren ahí están las llaves, y muestras para que miren un display para que se miren las llaves, que están todas nuevas todo está nuevo, aquí abajo se los vamos a mostrar aquí abajo todo está este nuevo, le pusieron todo nuevo ahí miren, nuevo de todo, del pedo ahí pero, no este, como les comento si se grabó el video pero cuando ya iba a editarlo tenía otras cosas que hacer y lo borré accidentalmente ahora ya tenemos aquí toda la ropa miren esa es la que tiene mucho trabajo ahora esa es la ropa que va a estar lavando pero es la primer lavada que le estamos metiendo y la estamos educando no se, no sabemos como la van y le... en el video nos decía como por eso yo le dije a Ale, pues ahí está el video para que nos enseñe y como nos dijo ponle aquí, ponle ya y quítale ya y aquí tenemos más ropa también ya esa ya la... tiene jabón porque se me cayó ahorita que le puse esta pero... ahí está la lavada ahorita y... también alguien que tiene una como esta nos puede decir por medio en el comentario como... como puede trabajar mejor porque aquí ya que nosotros le... le hallemos se nos va a poner pelón a la vaca no sé ni que está subiendo luego también las llaves la puse en... está aventando vapor aquí por eso está... empañando el vidrio por eso se empañó el vidrio pero... es que la puse en heavy duty porque es ropa un poquito pesada pero... hay que joder la panza nos va a dejar pobres de agua había esta agua hasta por los ojos ¿no? vamos a ver como... vamos a ver como... vamos a ver como va a llenar su llevo aquí pues vamos a ver como salen amigos porque ya vieron que las cosas nuevas aparentemente eh... deberían de ser mejor pero salen mejor las... como dicen por ahí las viejitas las que teníamos se las llevaron ¿verdad? si se las llevaron se las llevaron y... bueno nos dijeron que si las podíamos llevar que se las podía llevar como sea nosotros las íbamos a tirar si servían... no servían un 100% por eso es que se reemplazan pero... todavía por una emergencia si servían entonces esto es lo que le estamos mostrando aquí esta es más fácil de usar casi es lo mismo miren trae las mismas soluciones más nada más que aquí ya este... es normal y ya aquí ya le puchan la... la temperatura... la temperatura que uno quiere y el tiempo que uno quiera y ya... pero... como les comento esta... nos la mandaron de otra marca si ustedes vieron el video cuando fuimos a ordenarlas esta no era... era otra que tenía la marca aquí tenía las letras aquí inclusive le dije al señor hoy es como que nos están... nos mandaron otra de otra marca dijo pues lo que tienes que hacer es si... checala bien si no... si no estás conforme tienes 48 horas para... regresarla sin ningún costo así nos dijo ahora también las lavadoras y esto dijo eh... usala por... 48 horas sin parar para... dales uso para que si no te gusta cualquier cosa podemos usar... se las devuelven sin ningún costo entonces... no vamos a hacer eso porque no creo que tenga un rampa para trabajar las 48 horas pero... si vamos a tratar de que esté... de que esté trabajando y si mira que está trabajando... que está trabajando bien cansado si... si... así debe de trabajar no sé no sé ya sé ya sé ya sé ya sé ahora vamos a abrirla ahora hasta se nos está quemando aquí el chamuque este... es que pusiste agua caliente no... no está caliente mira... no... checala... es poquita... es normal... es tibia... mira... si está bien... no tiene porqué... ajá... ay joder... ay... pero porqué... si en parte está caliente... y en parte... como aquí... aquí está caliente... acá no... ajá... pero es que va a revolverse para que se haga tibia... todos esos... es lo que también me faltó este... ah... en la llave... ahí... si ponerlas... la mitad y mitad... o las dos abiertas al mismo tiempo... eso es lo que también... hay que aprenderla... pues por eso uno está este... ah... si... está experimentando aquí... a ver... vamos a ver si funciona... no... lo que le vamos a hacer es... un poquito más agua caliente... a ver qué tanto es... la ponemos a media... la ponemos a media la caliente... es como te la dejaron ellos... no... no... estaba bien cerrada... era poquita... pero por eso estamos trabajando con la máquina... para ver que... si se tiene que ver con las llaves... pues... lo vamos a hacer... yo imagino que debe de estar... debe de estar... debe de estar abiertas las llaves... y la... la lavadora... va a dejar entrar el agua... que necesita... pues... si le metes una manga... a otra vez... tampoco no... va a ser... va a ser... va a ser... va a ser... pero bueno... esto es una descomposición... pero ahorita vamos a estar trabajando... con esta máquina... y está tirando más agua... mira... es lo que quiero ver... quiero ver qué hace... más que nada... ya le cerré un poquito más agua caliente... ahora si las pongo a la mitad... no sé... es que no me acuerdo... como las puse las otras... no me acuerdo... como puse las otras... si era a mitad... abierto... o bien abierto... las vamos a ir escalando... vamos a escalarlas... y de acuerdo con... como estén lavando... las vamos a dejar... como les comenté... es la primera vez... que le ponemos... este... toda la ropa regada... por lo que quiera... porque... pues por eso... se compraron... para darle... utilidad a esto... pero eso... les vamos a mostrar... más a ratito... a ver... cómo va a estar trabajando... si... él sale... nomás... lo aporte agua caliente... y a él le cerré... miren... ¿verdad? no sé... no sé... y tiene que tener agua... a huevo... tiene que tener agua caliente... el pago... por el amor... pues eso... le voy a entrar... todas las semanas... tirando agua... voy a tener que hacer... una llamada... al 9-11... para que me diga... cómo... se usa esta... ¿no? digo yo... porque... al 9-11... a Anaín... le voy a preguntar... él... que luego... se pone... muchas lavadoras... ahora... se va a empezar... porque... también... si le ponemos... si le ponemos... si le cerramos la caliente... cuando quieras ponerle caliente... ¿y dónde va a salir? no... tiene que estar... tiene que tener a huevo... caliente... ahorita que... ya estemos sacudiendo... la ropa otra vez... les vamos a mostrar... cómo dejó la ropa... esta va a seguir lavando... despacio... su bandera... no sé ni qué tiempo dura... ¿cuánto tiempo tiene que dar... una lavadora? ¿cuánto tiempo dura... no sé... ¿cuánto tiempo duraba... tu lavadora... nunca lo chequé... yo pienso que... mínimo debe durar... una media hora... mínimo... por ahí... máximo... mínimo... unos 20 minutos... y máximo... una media hora... porque si no... cuándo... vamos a acabar... pero ahorita... les vamos a mostrar... ya le dio... más resumen... hoy... mira... órale... órale... ya le dio... diferente... si o no... le daba así poquito... y ahora ya le dio la vuelta... casi entera... poco a poco va más fuerte... bueno... ya me está gustando... ya me está gustando... y también le hablé a mi cuñado... ahorita le hablé... para preguntarle... de las llaves... uy... no, ya le da la vuelta... más raro... le hablé para preguntarle... de las llaves... y dijo... que las llaves... tienen que estar abiertas... todas... al máximo... las dos... la lavadora... es la que va a hacer su trabajo... al... necesitar el agua... que necesita... va a cerrarse... verdad... entonces yo también... pensé lo mismo... pero no hay más... como una segunda opinión... y... parece... que está lavando bien... solamente... vamos a ver... ahorita que ya termine... porque... está haciendo... diferentes movimientos... ¿verdad? estaba así... como un poquito... uy... y ahorita... vamos a seguirles... mostrando... como lava esta... quizás haga... diferentes... movimientos... eso quiere decir... que va a estar lavando bien... o que está lavando bien... pero ya que le sacan... una ropa... vamos a... a trabajar aquí... las cosas... que también... estoy mirando... en un video... para aprender... nos dijeron... que... ahí dice... que... primeramente... dependiendo aquí... lo quieres poner... normal... aquí es normal... obviamente... que ya aquí... ya le puedes ver... lo que tú quieres... pero si lo usas aquí... y aquí le puedes poner... como... dependiendo... el agua... el agua... que tú quieras... mira... caliente... fría... lo demás... normal... y aquí... es como... extra rinse... es como... exprimido... extra exprimido... muy fuerte... y aquí... ve tú a saber... qué dice... no solamente... le dije... le entendí... que dijo... que lo tienes que poner... en esta parte... y con esto... y aquí le puchas... y se va programando... y la... la puerta... si no está prendida... esa... no está laqueada... tiene que estar prendida... ahí... para que se mire... que está laqueada... la... máquina... la tapadera esta... ok... entonces ya después... le puchas aquí... aquí le tienes que puchar... aproximadamente... unos tres segundos... para que prenda... porque si nomás le puchas así... no... no prende... entonces a veces uno se puede espantar... pero ya le puchas unos tres... tres segundos... y ya prende... y ahora... eso es... lo que estamos haciendo... lo que estoy haciendo aquí... y parece que está este... haciendo parte de su trabajo... la vamos a programar... o vamos a estar así... ya aquí... es opcional... como tú quieres... como lo que es... de... de colores... lo que es... pura blanca... con clarasol... igual... la delicada... y bueno... lo demás ya... creo que ni se ocupa... nosotros que... todo el tiempo... las... dejamos... solo así... pues hay ropa... que si dejamos... como un poquito... no muy sucia... yo me imagino... que es como algo normal... porque no... se requiere... de que le quiten... los manchas... y esto... ya cuando uno... este... hace una actividad... y te enlodas... o cosas así... obviamente que ya... ocupas algo más... macizo... o sea que te golpea... la ropa... que te la lave más fuerte... entonces cuando ya... puedes usarla... en heavy duty... como en esta ocasión... eh... la pusimos en esa... y ya después... cuando echamos... ropa como... más sensible... o más delicada... ya la podemos poner... como normal... estaba viendo... que si miren... unas sombras ahí... a ver... muévete... miren... están intactas... bien nuevecitas... si... damos que ahí... separar... una sombra así... con la máquina... y acá... están nuevecitas... mira... si... el pichillo no fue ahí adentro... está nuevo todo... nuevecitas... miren... y como les comento... eh... si... grabamos el video... yo la verdad... me quedé... un poquito manchadita adentro... qué es... ay... como que se trae un plástico... como se trae un plástico... hoy lo dejaron calentando... ajá... es que... a lo mejor trae un sticker... sí... y... como la calaron... te acuerdas que la calaron... dijo la bomba... más bien nos caló las dos... verdad... si las dos... hoy... hizo otro movimiento... la puso a lavar y dijo... que tire agua y después ya le pueden poner ropa... si viste que ya hizo otro movimiento... ya no es el mismo... mmm... no... no... ¿no viste? sí... entonces este... yo pienso que si traía algún sticker de plástico adentro... y lo... y lo puso allí para... a... a... trabajar... a... 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 así nos va a sacar todo el polvo... toda la grasa... que le dejamos ahí a la ropa... baja de eso... para afuera... ahora... ni modo que digan que nadie... le echa grasa a la ropa... sudor... sucio... por eso se lavan... sí o no... se lavan... así es... entonces ahorita vamos a tener que... echarle el jambarazo con esto... se cambió todo... se cambiaron los... mmm... las mangueras... y cable... todo nuevo... y como les comento... ehh... si... si lo grabamos el video... era como un ratito... cuando lo instaló... cuando las metieron... cuando las sacaron las otras... ehh... y cuando las instalaron... y... bueno... todo se grabó... pero... desafortunadamente el video se... se perdió... y ahí este... de nuevo... lo único que les vamos diciendo es que... estamos aprendiendo a lavar con estas nuevas máquinas... verdad... y también... hoy... probablemente... llegue el de la estufa... para ver ese problema también... porque ese está pendiente... entonces Alejandra dijo... ya no sabía si utilizarlas... o no utilizarlas... porque dice... todavía no nos solucionan un problema... ya vamos a meternos en otro... le dije yo... no... pero es que esto es otro... si no sirve... pues ya... se las... se las este... la regresamos... no... es que a veces uno hace la lucha de... gastarse un peso o dos... para... comprarse algo nuevo... y... sale peor... mejor ya te quedas con las que tienes... y ya saben que bien o mal... pues ya... están trabajando... verdad... así es... entonces... es lo que a veces uno... yo pienso que todos nos dejamos de comprar alguna otra cosa... para... para... como se dice... para tener algo nuevo... o algo bueno... y luego te sale con esas... payasadas... pues como que se te quitan las ganas... pero ahorita que ya salgan las ropas... se las vamos a mostrar como la lavó... bueno... hoy ya está la... hoy ya está tirando el agua... ahí se escucha... aquí ya podemos ver como se encuentra la ropa adentro... dos en una... quiere decir que se le quita el pitillo del medio... para que puedas meter una cobija o cualquier cosa... es por eso que dicen que dos en una... aquí dice la... agitador... o sea... el agitador se llama ese del medio... lo que pasa es que yo le llamo un pitillo... pero ahí se llama... el... agitador... entonces ahorita está tirando el agua... por ahí pueden escuchar... como les comento... todo está nuevo... el cable... de acá de la sec... la lavadora... miren... está el cable nuevo... todo... porque no haya... errores... ahí está la... la de esta cosa... la marca... la lavadora... la secadora... son iguales... vamos a ver que hace... ahorita que salga... va a experimentar... tirando toda el agua... como les comento... esta es la primera lavadora... que le estamos metiendo... es por eso que... la estamos poniendo a prueba... a ver que... que desempeño hace... el agua... está listo... que... la... 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 empieza a dar vueltas yo creo que ya es la última lavada al menos ya está exprimiendo también aquí ya está en que está ahí y ahorita la vamos a ver como salió ya le aceleró así la ingrata está exprimiendo hoy le estamos mostrando que es su movimiento a ver si nos gusta como lava y si no pues voy a tener que lavar a mano no me queda de otra vamos a tener que lavar a mano pues si no nos gustan las lavadoras o veremos a ver si compramos otra voy a tener que hacer un río afuera una pila, un lavadero para que lave Alejandra ahora si mientense en piojos que les llegó el peinera ya hasta me ataranté de tanto verla me imagino que si va a lavar bien no, ya si no lava bien lavarrajo para afuera pues hoy ya sería mucho la de malas que todas las cosas que estamos agarrando salgan malas ya está parando ahora sí vamos a ver y a desengañarnos cuál es el trabajo que hizo o hace o está haciendo esta lavadora para todas las personas que por ahí vayan a ver el video si tienen una como esta si no lo estamos haciendo bien que nos digan y los que no la tienen para que vean si les conviene comprar una o no les conviene comprar una o si lo estamos haciendo bien o no también todo se vale ahora vamos a ver la realidad de la vida la realidad de trabajo de esta lavadora ya para ti porque queremos verte si haces buen trabajo o no ya se ya vamos a mostrársela ya llegamos aquí al final de esta lavadora vamos a ver como salió la ropa miren ahí ahí tenemos la bebé como se mira esta es la secadora si este es normal porque es lo que eso es lo que ¿todo se va la secadora? si ya echalo todo ya la vamos a echar aquí a la secadora para que pues no hay mucha ropa pero la coja que sea vamos a estrenarla vamos estrenando ahora estrenando ¿no? ve el rosito ahí ¿verdad? si vamos a echarla ahí quedó ahí quedó chécale como quedó adentro a ver les vamos a mostrar como quedó aquí adentro el vaso bien ahora esta dijeron que prender primero ¿no? prender a temperatura mediana tiempo ¿qué tanto quieres? unos a ver dale 30 minutos como que ahora de ahí vemos si o oye pero no prende nada a ver mediana 50 minutos esto es como para que te pite cuando ya terminó normal ahí está normal pues ahí lo vamos a hacer 60 60 minutos 30 30 20 así empezamos vamos a ya mirarnos como lavo la la lavadora lavo bien ¿verdad? si lavo muy bien lavo bien y ya vamos a echarle más porque aquí aquí tenemos más pero aquí tenemos más pero ahorita la vamos a estar seleccionando la que vamos a estar metida otra lavadora porque esta va a estar ahorita todo el día lavar si porque si tenemos ropa así es que pasamos ahí la mandamos a vos de todos muchas gracias por ver el video y si tienen una lavadora como esta ya saben puro para adelante díganle al vagante o díganos si lo estamos usando bien así que si que se nos digan que la estamos usando bien o la estamos usando mal porque a veces uno piensa que la usa bien y como les digo es la primera vez que la estamos utilizando bien le voy a meter más ropa porque esto va acabando esta hay que meter más ahí la secadora si la calamos ya que bueno cuando la calaron me pongo un poquito la mano y si calentaba bien nada entonces bienvenidos para toda nuestra gente ahí estamos y así es como trabajaron como trabajaron así es como quedaron así es como van a seguir trabajando las lavadoras me dios los dos